Y pensé, nuestro amor era infinito Como el universo hoy, hoy, seduce un verso No sé, ni dónde ni cómo estaré ahora ¿Qué te has ido, mi corazón? ¿Será contigo? No sé No sé qué hacer conmigo Quiero olvidar que algún día me hiciste feliz Pero es inútil fingir No puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La vida después de mí Es su castigo sin ti Y no sobreviviré Mi cuerpo sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual para mí Me obligo a vivir en duelo Y no sobreviviré Mi recuerdo sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti La vida después de ti Un, dos, tres Dile Que esto no está matándome Pero eso no es cierto Pero eso no es cierto Me he vuelto El fantasma eterno Que habita en tu recuerdo Y así Lo que un día fue Ya no es Maldita mi suerte Maldita mi suerte De solo En mis sueños De despertar De despertar De amarte De amarte De amarte Y de perderte Nos van ustedes Quiero olvidar que algún día me hiciste feliz Y no sobrevivir Pero sin último No puedo, no puedo, no puedo vivir Sin ti La vida después de ti Es un castigo Sin fin Y no sobreviviré Mi cuerpo Sin tu cuerpo Antes y después de ti Nada es igual Para mí Me obligo a vivir en duendo Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después de ti Acabamos de regresar al show Hoy Por ustedes Claro que sí